Buenos días, me alegra volver al mundo interpretado, la serie que comenzamos el año pasado, que la pandemia tuvo que interrumpir y que retomamos ahora con la obra de Michel Deserteau, El extranjero o la unión en la diferencia. Antes de empezar me gustaría agradecer a José Manuel Roch el patrocinio de estos programas y a José Luis Chinesta la realización técnica al otro lado de la cámara. Muy interpretado, como recordarán quienes sigan esta serie, es una frase del poeta Rainer María Rilke, la frase nos dice que es difícil saber a quién podemos pedir ayuda, a quién podemos recurrir, desde luego no a los ángeles cuya existencia terrible nos supera, tampoco a los animales que ven con una claridad instintiva cómo son de difíciles nuestros pasos, dice Rilke, a través del mundo interpretado. Tratar de interpretar algunos libros a lo largo del tiempo será el objetivo de esta segunda serie del mundo interpretado. Esta mañana tenemos El extranjero o la unión en la diferencia, recién publicado por la editorial Trota y traducido por Juan Diego González Sanz. Me gustaría contar, antes de empezar a hablar del libro en sí, la historia del libro tal y como lo tenemos en español, la historia de su traducción. Para alguien como Michel Desertot, que es prácticamente uno de los principales pensadores del mundo de la cultura contemporánea, la traducción no es un accidente ni es algo que no forme parte esencial de la transmisión de un contenido. Hace muchos años, cuando empezamos a llevar a cabo Javier Alcoriza y yo, la Torre del Virrey, la idea de una revista de Estudios Culturales, el profesor Miquel Ecometa de la Universidad de Palermo, nos puso sobre la pista de Michel Desertot. Entonces, sobre todo, el autor de un libro realmente extraordinario, que no ha circulado por España, aunque hay traducción en México. El libro era la invención de la cultura, la invención de lo cotidiano. Ese libro abrió mucho la perspectiva de lo que queríamos hacer nosotros con una revista de Estudios Culturales. Michel Desertot aparecía allí como alguien que descubría la vida cotidiana, las artes de hacer. Tiempo después de que efectivamente Desertot empezara a formar parte del canon de nuestras lecturas, apareció entre nosotros un joven andaluz, Juan Diego González Sanz. Me escribió una tarde para decirme que había leído Walden de Zoró, otro libro clave en los Estudios Culturales. Hablando con Juan Diego González Sanz, vemos con rapidez y desde entonces nos ha unido la profundidad de su creencia religiosa. Un momento le hablé del otro Sertot, del Sertot anterior a la invención de lo cotidiano, el Sertot sacerdote jesuita y pensador del cristianismo. Juan Diego González Sanz llegó a escribir la mejor monografía que existe en castellano, en muchos aspectos la única también, y formó parte de la biblioteca de Nexofía, de la biblioteca de la Torre del Virrey. El Sertot que Juan Diego González Sanz tenía sobre todo en mente era el sacerdote jesuita profundamente preocupado en el transcurso del tiempo antes y después del concilio Vaticano II por lo que podía ocurrir con el cristianismo y específicamente con la iglesia católica. El extranjero o la unión en la diferencia forma parte de esa preocupación. Tras muchos años de trabajo, de trabajo editorial, de ectótica del libro mismo, el libro en su traducción al español está ahora con nosotros, con este título, El extranjero o la unión en la diferencia. Para quien conozca la literatura francesa es, por decirlo así, el segundo extranjero, sorprende que no haya una sola alusión de Sertot al extranjero de Camus. Esta historia de cómo a los libros llegamos, como dice Sertot, también por un trabajo cara a cara, no por una comunicación distante, sino por el trabajo que realizamos cuando realmente la cultura se vuelve una conversación. Vamos a tratar de explicar esta mañana también por qué he escogido este volumen para empezar nuestra serie del mundo interpretado. En el poema de Rilke, la primera de las elegías del Duino, el mundo interpretado es aquello que se opone a una existencia encantada. En la medida en que nosotros ya no podemos pensar que formamos parte de un mundo encantado, Sertot habla con claridad del desencanto del mundo cristiano. El mundo interpretado ofrece una especie de posición sólida que al mismo tiempo no es la posición de un mundo contemporáneo, sino la posición del ser humano ante los problemas que lo atosigan. De este modo, el cristianismo inevitablemente pasa a convertirse en algo histórico. El cristianismo nunca ha negado su condición de irrupción en el tiempo, pero el hecho de que efectivamente nosotros tengamos hoy que abandonar la existencia encantada de la que Rilke dice que no podemos ser habitantes genuinos, nos obliga a pensar que en el mundo interpretado hay tiempo antes del cristianismo. Seguramente esta es la primera de las consideraciones que me gustaría hacer a propósito del libro. El libro de Sertot, sin embargo, es un libro tremenda y yo diría que fatalmente vinculado al tiempo en que el extranjero o la unión y la diferencia fue concebido, pensado y publicado. Los años 60, el final de los años 60, los años del concilio, los años naturalmente de mayo del 68, los años en que Europa sufre la última de las convulsiones revolucionarias antes de la apertura en 1989 de las dos Alemanías. En toda una vida, su vinculación al tiempo perjudica su condición de libro para ser leído en la actualidad, en el sentido de que, como he dicho, su lectura inspira melancolía, pero no inspira ninguna esperanza para el futuro. Veamos las cosas con esta perspectiva. Naturalmente, el capítulo que más difícil resulta para la actualidad es el capítulo dedicado a la revolución. En la medida en que buena parte de las consideraciones desertó sobre la revolución, tienen que ver con la revolución cubana, con la revolución castrista. No puedo ocultar mi profunda consternación al leer estas páginas, especialmente porque hace unos días en Miami murió Emilio Ichikawa. Emilio Ichikawa fue un disidente del régimen castrista y un exiliado que, al mismo tiempo que tuvo que exiliarse de la revolución cubana, no logró tampoco encontrar un sitio en la academia americana, en la gran academia de los Estados Unidos. Durante muchos años, Emilio Ichikawa vivió a caballo entre su profunda inteligencia y la dificultad del mundo en el que tenía que desarrollar su vida. Podríamos pensar que en muchos aspectos, Emilio Ichikawa fue una víctima de la revolución cubana. Como amigo, como lector de los volúmenes de Emilio Ichikawa, como prologuista ocasional de su Everglades, el poema más sincero que yo recuerdo haber leído en muchos años, no puedo aceptar ni una sola de las palabras de Sertó sobre la revolución cubana, ni justificar seguramente que no haya en ellas ni un asomo de distancia o de ironía suficientes. Esto plantea un problema, en qué medida el cristianismo puede relacionarse no sólo con el mundo que lee es propio, el mundo de las consideraciones de las creencias, el mundo de la trascendencia, el mundo naturalmente teológico, sino que tiene que hacerse también visible como política. En este sentido, ese capítulo, por así decirlo, desborda los límites propios de una parte del libro para llegar a ocupar prácticamente la totalidad del volumen. Esto es casi como si tuviéramos que pensar en que la falta de esperanza, paradójicamente, que el cristianismo asume en estos momentos tiene que ver con su posición respecto a todas las consideraciones políticas. Trataré de explicarlo, no solamente al hilo de la tristeza que me ha ocasionado leer o releer las páginas sobre la revolución cubana en paralelo a la muerte de Emilio Ichikawa, sino el resto del libro, que sobre todo trata de ofrecer en sí mismo una justificación de cómo ha llegado a convertirse el libro. El extranjero o la unión de diferencia fundamentalmente es una serie de capítulos o de artículos que provienen de su publicación en revistas sobre todo de marcado carácter jesuítico. Sertó era un sacerdote jesuita, escribe estos artículos sobre todo para un mundo que es el mundo de los lectores que están concernidos con ese espíritu lejano ya de Ignacio de Loyola. Pero al mismo tiempo, Sertó está tratando de saber cuál es su propia posición en ese mundo. Ya he dicho que, al principio, el Sertó que yo conocí fue el Sertó de la invención de lo cotidiano, un libro que, si uno no conociera al autor, en modo alguno podía dar a entender cuál había sido la trayectoria intelectual de Sertó. Sertó había empezado como un erudito, como un erudito de la propia orden jesuita, como un erudito del cristianismo, especialmente en aquello que tenía que ver con la dificultad de hacer una buena historia del misticismo europeo, de la mística europea, de las relaciones entre la teología y la mística, relaciones de por sí difíciles. No es necesario que recordemos aquí el espléndido capítulo de Ortega en su defensa del teólogo frente al místico. No es que Sertó tratara de defender al teólogo de ninguna incursión mística, sino que quiso comprender la esfera propia de la teología y la esfera propia de la mística. En ese primer terreno, Sertó es un erudito extraordinario. Pero la propia comprensión de Sertó como erudito nos abre a una historia, a una historia que nos dice que la posición del erudito, una palabra que es casi un elogismo desde el siglo XVIII, una palabra con la que la propia ilustración, quiero decir, con la que el propio mundo no religioso europeo ha tenido que lidiar desde que en el siglo XVIII los enciclopedistas se enfrentan a esto que he llamado los eruditos. Eso se mantiene prácticamente hasta que Sertó asume su papel de erudito profundamente religioso, capaz de cotejar los manuscritos, que domina los lenguajes, que domina naturalmente el latín, que domina la herencia cultural, pero tiene que hacer frente al hecho de que, al menos desde la publicación de la enciclopedia, los eruditos religiosos, entonces ligados, por ejemplo, a los benedictinos y a otras órdenes religiosas, en su momento menos a los jesuitas, saben que están haciendo un trabajo que está quedando, por así decirlo, en la retaguardia de la cultura. Por eso sorprende, hasta el punto de que podamos pensar que hay dos Sertós casi incomunicables entre sí, que haya un Sertó profundamente erudito, y el Sertó de la cultura en plural, de la invención de lo cotidiano, ligado naturalmente a su paso desde el mundo europeo a la universidad americana, a California. Esto, por una parte, hace que el libro tenga que estar continuamente justificando su propia existencia como libro, porque unos cuantos artículos, no necesariamente pensados desde el principio como una unidad, acaban siendo un volumen. Sobre esto Sertó ha escrito páginas que, en última instancia, tienen que ver con el subtítulo de la obra. Esos diferentes artículos acaban constituyendo la unidad, la unión de un libro. ¿Y por qué el extranjero? Aquí es donde yo aprecio dos dificultades considerables. Ya digo que quisiera que se entendiera bien, puesto que estoy tratando de leer el libro de un maestro, traducido por un amigo, y tratar de establecer cuáles han sido las profundas dificultades con las que yo he podido leer este libro, después de muchos años de reflexión sobre la innovación cultural de Sertó. El libro no tiene en cuenta, a mi modo de ver, dos extranjeros. Un libro que profundamente trata de saber cuál es el extranjero, en última instancia, el extranjero, naturalmente, es el otro supremo, Dios, pero en la medida en que el libro trata de situarse con una marcada orientación cristiana y católica al día siguiente del 68 y del concilio Vaticano II, no tiene en cuenta, paradójicamente, dos de los extranjeros más relevantes para nosotros. El primero es el judaísmo, el judío. Sertó escribe todo este libro, y yo me atrevería a decir que escribe muchas veces, a lo largo de su obra, como si el cristianismo hubiera superado, naturalmente, la condición del judaísmo. Es inevitable pensar aquí, aunque no he sido capaz de encontrar una sola referencia al respecto, en la obra de Sertó, en lo que Nietzsche llamaba la filología del cristianismo. Y no lo llamaba para bien. Nietzsche llama la filología del cristianismo a la incapacidad de los cristianos para leer bien. En la medida, y esta es una de las dificultades considerables de Sertó, y en eso está la autoridad con la que él se puede presentar. En la medida en que Sertó está continuamente aludiendo a la Biblia, a la escritura, naturalmente a la Biblia cristiana, que se contone de dos escrituras, como fuente de autoridad, lo que Nietzsche dice respecto a que los cristianos no sabían leer, fundamentalmente no supieron leer el Antiguo Testamento, en la medida en que lo leyeron, como si fuera únicamente una preparación evangélica, naturalmente el libro hoy echa en falta, que sin que tengamos que recurrir, en modo alguno, a la vieja sospecha del antisemitismo propio de la Iglesia Católica, veamos que el extranjero no ha tenido en cuenta al judaísmo. Esto es importante y probablemente vuelva sobre ello. Pero mucho más llama la atención, especialmente en Francia, donde la llegada del Islam durante toda la segunda mitad del siglo XIX, recordemos que el libro se escribe en pleno momento de descolonización de Argelia, hay muchas páginas, muchas alusiones sobre la descolonización, pero ninguna sobre la descolonización de Argelia, en este sentido, echar en falta al extranjero de Camí, también se echar en falta al Camí, lector, de lo que está pasando en Argelia. No haber tenido en cuenta al Islam es una de las cosas que hace que el extranjero se quede, el extranjero, como libro deserto, se quede a medio camino de su comprensión de la realidad. ¿Por qué? Porque el Islam no aparece en este libro. Y, sin duda, el Islam es el extranjero para el mundo europeo en el que nosotros nos encontramos, y precisamente para nuestra capacidad de interpretar el mundo en el que nos encontramos. Ya no es solo que la filología del cristianismo señale que hay dificultades a la hora de creer que efectivamente el Nuevo Testamento ha sido el resultado natural del Antiguo Testamento. No hay una sola consideración en el libro respecto a la idea de que el Antiguo Testamento no necesite, en modo alguno, un Nuevo Testamento. Naturalmente, si eso fuera así, la propia figura de Cristo sería por completo irrelevante, y eso haría del cristianismo una religión completamente infundada. Pero la presencia del Islam en Francia, la presencia del Islam en Europa, hacían, yo creo que urgente, una reflexión sobre lo que empezaba a ser el problema real del otro, del extranjero. De otro modo, no entenderíamos que, si no, en 1966, en 1968, en 1969, la fecha de la publicación del libro, y hasta nuestros días, el problema del Islam haya generado la irrupción de toda una revitalización del cristianismo escorada inevitablemente hacia la extrema derecha. Quiero recordar aquí el libro de Jan Raspá, El campamento de los santos. Un libro publicado en 1973, estrictamente contemporáneo de Sertó, donde el problema del Islam aparece con toda su crudeza. No entro a interpretar aquí, renuncio a interpretar aquí, probablemente, la idea de si ese libro es literatura o es el fermento ya de lo que estoy diciendo. Cómo una extrema derecha necesitaba inmediatamente apoyarse en la vieja tradición de una Europa cristiana. En cualquier caso, los análisis de Sertó, nunca infundados, extraordinariamente capaces de todas las vinculaciones que hagan falta, no tuvo en cuenta a los dos extranjeros con los que el mundo cristiano, precisamente, tiene que vérselas, al menos en el terreno de la teología, antes del cristianismo, el judaísmo, después del cristianismo, el Islam. Sin que, entonces, pueda justificar esa ausencia la idea misma de pensar en el cristianismo como aquello, aquel movimiento religioso que encuentra en su propio seno todas las diferencias, la unión que el catolicismo supone frente a todas las diferencias de interpretación de lo que supone ser cristiano. Creo que el libro habría ganado extraordinariamente si Sertó hubiera tenido una posición mucho más fuerte respecto a lo que significa para el cristianismo tener que hacer una buena filología del Antiguo Testamento y, naturalmente, el cristianismo de Sertó habría ganado si el extranjero islámico hubiera entrado a formar parte de sus consideraciones. En todos los terrenos, la filosofía, la literatura, naturalmente, el cine, pero terrenos en los que Sertó sí que transitó. Pensemos que Sertó fue, junto con Lacan, el fundador de la Escuela del Psicoanálisis en París, no es precisamente alguien que haya tratado de mantenerse ajeno a lo que podríamos considerar y ahí es donde está, creo, otra de las dolencias del libro, las vanguardias de la cultura europea. Hoy estamos, quizás, con una distancia mayor, en parte, porque los problemas del extranjero se están volviendo para nosotros mucho más urgentes y necesitamos una capacidad de interpretación que supere las herencias con las que no estamos en condiciones de negar que haya extranjeros en Europa, hasta el punto de preguntarnos si Europa misma tiene sentido sin cada uno de los extranjeros que la componen, si esos extranjeros tienen que ver con una Europa cuyo corazón último es teológico, es filosófico, es literario, es político, todo esto nos lleva a pensar que, naturalmente, el libro de Sertov es, como he dicho, una especie de, en sí mismo, y lo haría con las palabras, de último testamento. Hoy podríamos leer El extranjero o La unión en la diferencia como una de las últimas grandes reflexiones del mundo católico sobre la pertinencia de ser católico en el mundo moderno, moderno sin ningún énfasis, en el mundo contemporáneo, en el presente que nos ha tocado. Creo que ahí es donde realmente Sertov, y eso es lo que explica la facilidad con la que Sertov, se reinventa a sí mismo para pasar de una figura casi podríamos decir que ha ido quedándose en la retaguardia, la figura del erudito, a ser uno de los principales pensadores de lo que hoy llamaríamos la cultura. Es verdad que, en última instancia, pensar en la cultura nos lleva a pensar en la filosofía. La palabra cultura no aparece por casualidad en el vocabulario europeo, aparece porque nuestro amigo Cicerón no sabe cómo traducir, ni siquiera sabe si debe traducir la palabra filosofía que se ha encontrado en griego, y decide que la palabra latina más apropiada para lo que los griegos llamaban filosofía era cultura. Esta falsilla ciceroniana estará presente en cualquier consideración de la cultura, pero si, en última instancia, la falsilla ciceroniana remite a la filosofía griega, remite a la filosofía de algunos griegos de Grecia como un epítome o como una condición gentilicia de la filosofía, eso nos obliga a pensar dónde situar, insisto, porque este es el problema capital, fruto de muchas conversaciones con mi amigo Juan Diego González, el traductor, la causa última de que este libro esté ahora entre nosotros, cuál es el papel real del cristianismo en la actualidad, teniendo en cuenta, como he dicho, su desertó, su incapacidad para darse cuenta de que antes del cristianismo y en lo que tenga que ver con la relación entre una religión y una política, los cristianos no fueron los primeros en saber cuál debía ser la relación con el imperio, el judaísmo ya lo había pensado y naturalmente con la mirada puesta en el hecho de que sean lo que sean judaísmo, cristianismo e islam son fundamentalmente religiones que tienen que ver con una codificación de la existencia, son en sí mismas ley. ¿Cuál es, por tanto, la posición de un cristiano en un mundo que se ha secularizado? Cualquiera que sea el sentido que le demos a la palabra secularización, desde que la secularización es siempre la secularización de conceptos teológicos y, por tanto, la autenticidad sigue estando del lado religioso, esa podría ser a grandes rasgos la posición de Carl Smith con cuyo glosarium nos tendremos que ver pronto, en uno de estos programas o, como diría Blumenberg, si el mundo moderno tiene su propia legitimidad y la secularización no consiste solamente en una sustitución terminológica que haga que el término final tenga muchísima menos autenticidad que el término de origen. La posición del cristiano en el mundo contemporáneo. ¿Cuáles son sus leyes? ¿A quién obedecen? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Sobre todo, teniendo en cuenta el subtítulo que obra como una especie de recordatorio permanente a lo largo de la lectura. ¿Cuál es la unión en la diferencia entre los distintos tipos del cristianismo, protestantismo y catolicismo, naturalmente, como grandes divisiones? Llama la atención también que el nombre de Max Weber no haya estado en las consideraciones de Sertó, no sólo a propósito del desencanto, sino también a propósito de lo que ha supuesto para el mundo europeo la irrupción del espíritu protestante, de una ética protestante para fundamentar nada menos que la ética del capitalismo. Habría que decir aquí que buena parte de las consideraciones de Sertó, no solamente demuestran la necesidad y la desorientación y la perplejidad de un cristiano al tratar de manejar categorías políticas, la descolonización que he mencionado, pero no la descolonización de Argelia, la irrupción de nuevas teologías en Hispanoamérica, la revolución castrista a la que ya he aludido y que naturalmente como digo arroja una sombra de malinterpretación en todo el libro. Es un capítulo que no se puede eliminar, es un capítulo inelimilable del libro, pero que orienta toda la lectura. No solamente es esto, ¿cómo se es cristiano en un mundo contemporáneo? Esta es una perplejidad para quienes no somos cristianos, para quienes no tenemos una creencia religiosa, para quien, como es mi caso, no es judío, no es cristiano, no es musulmán, pero al mismo tiempo sabe que la posición que puede adoptar una persona en el mundo contemporáneo, si no es religiosa, como la es la de millones de seres humanos, muchos de ellos en Europa, muchos de ellos entre nosotros, tratando de hacer valer lo que para ellos es la ley, estoy pensando en millones de musulmanes europeos, para los cuales la compatibilidad entre la ley islámica, entre la lectura del Corán, la lectura de un libro y la codificación y la escritura constitucional es un problema que exige una guía, que suscita perplejidad y que exige una guía de perplejos. Encontrarnos hoy con quien todavía puede decir de sí mismo que es cristiano yo añadiría no para salvar a ser todos sino para situar a ser todos quien todavía puede decir en la Europa contemporánea, en el mundo contemporáneo que mantiene sus profundas convicciones judías o que mantiene sus profundas convicciones musulmanas y ha de ser compatible la unión en la diferencia no solamente entre las religiones entre sí sino entre esas religiones y la ausencia completa de religión en una escritura constitucional. Para quienes observan esto con una distancia el hacer pie en la filosofía y podríamos decir es imposible pensar en la obra de Sertó sin el trasfondo de una efervescencia filosófica sin Lacan sin todo el pensamiento de mayo del 68 sin el apoyo filosófico a la revolución castrista obliga naturalmente a que uno defina su propia posición como partidario o cercano a una filosofía. En este sentido ¿cómo se es cristiano en un mundo contemporáneo obliga a preguntarse cómo se es filósofo después de que Europa haya conocido el cristianismo? Esto es lo más interesante creo yo del libro de Michel de Sertó más allá o más acá del hecho de que Sertó tiene páginas espléndidas sobre cuestiones que hoy nos afectan muchísimo estoy pensando en las páginas yo creo que las más valiosas del libro que tienen que ver con la educación que tienen que ver con lo que yo diría la página más clara de este libro la página en la que el epígrafe anuncia que va a hablar del cara a cara esto me lleva a que lo que dice ahí Sertó no es ninguna novedad para el lector cultivado en la filosofía esa página la página más clara la página más decente y limpia del libro dice en 1969 probablemente antes por la anterioridad del artículo dice que no podemos sustituir en la educación la presencia misma del educador no podemos sustituir lo que para un cristiano es lícito llamar la encarnación de un saber a la hora de pensar en su transmisión todo cuanto ahora sabemos del Sertó culturalista del Sertó inventor de lo cotidiano del Sertó cercano a lo que hoy y dedicaremos el siguiente programa a Cabel y algo tendremos que decir sobre el Wilkenstein peculiar de Sertó todo esto es en ese capítulo extraordinario no hay creo yo posibilidad de una cultura contemporánea sin tener en cuenta lo que Sertó ha dicho sobre la necesidad de que alguien esté encarnando la transmisión de la cultura por tanto la imposibilidad de sustituir el cara a cara por una transmisión fría por una transmisión cibernética por una transmisión de pantalla a pantalla estoy pensando en este programa mismo en la lejanía que Juan Diego González me ha hecho ver algunas ocasiones de interlocutores en este mismo programa yo mismo hablando a través de una cámara que quienes estén oyéndola recibirán en una pantalla una visión incluso en esta frialdad de la transmisión hace falta que yo mismo tenga que hacerme responsable de una encarnación de lo que estoy diciendo esa página naturalmente profundamente cristiana no se puede hablar de encarnación sin pensar en la encarnación con mayúsculas es la que devuelve a un asunto que para cualquiera que esté en otra tradición la tradición filosófica es clara naturalmente estoy pensando en lo que son los diálogos platónicos en la presencia cara a cara de los interlocutores en los silencios que se producen en esos diálogos en los participantes mudos hay páginas extraordinarias sobre la participación en la cultura sobre lo que significa estar inmersos en una conversación ahí es donde yo creo que Sertó es capaz de aducir valores que son profundamente compartidos si es verdad que no es posible una transmisión sin que tengamos que contar con la posibilidad de fallar con la posibilidad de que el interlocutor se quede sin palabras de que su propio cuerpo le traicione de que su cuerpo se presente como lo que ocurre con todo el problema inmenso de la encarnación de Cristo en un cuerpo humano para mí sin duda sin necesidad de enfatizar las cosas la parte yo diría completamente imborrable del cristianismo y la parte que probablemente menos se ha entendido todo lo que tiene que ver con lo que los cristianos llamaban profundamente sarx la carne todo esto eliminado de la educación eliminado de la transmisión haría del mundo pedagógico que acertó le parecía extraordinario un mundo completamente estéril luego por tanto lo que al final valdrá de este libro que insisto tiene un valor testamentario leyéndolo podemos reconstruir perfectamente el momento ahora ya a cierta distancia en que el cristianismo empieza a perder lo que ha tenido lo que había tenido durante muchos siglos una influencia omnímoda una sobre todo una especie de presencia horizontal en todos los órdenes de la existencia desde la confesión hasta el anuncio desde el lenguaje creado para la transmisión de las cosas cuando todos estos estratos empiezan a debilitarse empiezan a resquebrajarse y acertó probablemente con una lucidez mayor ahora de la que él mismo podía tener en medio de los acontecimientos empieza a preguntarse cuál va a ser el día siguiente que es precisamente nuestro presente en que el cristianismo esté siendo una presencia completamente difuminada una presencia entre otras una diferencia más entre una unión que ya no podrá ser la cristiana ahí es donde las páginas de Sertó no solamente tienen un valor melancólico insisto en que el libro no puede transmitir ninguna esperanza no hay manera de retroceder y creo que Sertó es lúcido al respecto a una Europa en la que el cristianismo pueda ejercer una hegemonía espiritual esto creo que se ha acabado ahora bien si esto se ha acabado qué ocurrirá entonces con el resto de Israel si puedo expresarlo así qué ocurrirá entonces con todo lo que sigue siendo cristiano y como el problema de la encarnación necesariamente hay que tener en cuenta para lograr la unión no se logra ninguna unión borrando las diferencias este probablemente sea el mensaje más claro que Sertó transmite en el libro solo poniendo todas las diferencias yo he señalado las que creo que Sertó no puso pero el enunciado es claro solo poniendo todas las diferencias encima de la mesa es posible lograr una unión la Europa en la que hoy vivimos necesita la diferencia cristiana a mi modo de ver necesita la diferencia cristiana como necesita la diferencia musulmana como necesita la diferencia judía como necesita todas las diferencias que atraviesan el plano completo de nuestra vida cotidiana por decirlo con las palabras del último Sertó todas las diferencias posibles hasta llegar a la última hoy diría y Sertó no lo plantea así pero hay un trasfondo al que me gustaría aludir hay un trasfondo de profunda nacionalización del cristianismo en lo que dice es un católico francés pero no es un católico italiano no es un católico español Juan Diego González Sanz ha estudiado bien a los católicos españoles a propósito de la obra de Jiménez Lozano por ejemplo él sabe bien que Sertó no es un católico español por tanto también hay que poner encima de la mesa todas las diferencias nacionales muy difíciles de compatibilizar con la idea misma de un catolicismo habrá que examinar en qué medida el catolicismo nunca lo ha sido puesto que no fue capaz de evitar la ruptura de la iglesia en las iglesias nacionales todas estas diferencias hay que ponerlas pero allí donde una diferencia amenace con aglutinar uniones previas habrá también que desglosar esas diferencias por tanto el nacionalismo es una más de las diferencias pero no puede aspirar tampoco él a ocupar un lugar de hegemonía este lenguaje es el que hace de este libro todavía una herramienta muy útil no insisto en cual sea la unión que Sertó anhelaba o la anhelaba en un sentido retrospectivo de la que empezaba a tener una nostalgia o la que podía ver en el futuro Sertó creo que olvidó esta posibilidad de la unión y se dedicó de la manera más lúcida posible a examinar todas las diferencias de la vida cotidiana el uso del plural en sus libros a partir de de 1969 es cada vez más claro y puedo equivocarme al respecto pero efectivamente la idea es que va cambiando radicalmente la posibilidad de que la unión fuera la que él tenía en mente antes pero si este trabajo lo llevamos a cabo nuestra tarea de ir poniendo una detrás de otra todas las diferencias posibles nos recordará que ese es el trabajo natural de la inteligencia distinguir 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 cuál será el último horizonte que tengamos la posibilidad excepto es claro en ver la dificultad de ser cristiano y formar parte de una masa indiferenciada de gente por tanto la idea última sería que la unión en las diferencias afectara a nuestra condición última como seres humanos a nuestra condición última como individuos individuos que pueden formar parte de muchas comunidades la idea de que podemos formar parte de muchas comunidades es lo que paradójicamente nos constituye radicalmente como individuos ninguna de esas comunidades a la que podemos pertenecer ninguna de esas comunidades a las que temporalmente podemos prestar nuestra adhesión y todas esas adhesiones tienen el valor de hacernos sentir por así decirlo el impulso comunitario ninguna puede ya y creo que esto es lo que Sertón empezó a entrever cuando describió creo que como un cronista el desmoronamiento del catolicismo en Europa ninguna de esas adhesiones puede aspirar a agotar la vida de una persona este matiz esta peculiaridad de ofrecer al individuo esta posibilidad participa de muchas comunidades pensemos en la idea misma de la comunión para un cristiano participa de muchas comunidades toma muchas comuniones entra en muchos debates pero recuerda que fundamentalmente en última instancia quedas tú un cuerpo un cuerpo que no puedes compartir un cuerpo que es irremediablemente tuyo y sobre el cual pesa una serie increíble de dificultades no hemos elegido el cuerpo la idea misma de que tal vez no tengamos demasiado derecho sobre ese cuerpo sobre el que hay que construir una personalidad bien llegar hasta esa última diferenciación radical y hacer que la vida del ser humano este creo que fue el itinerario final de Sertó un hombre que muere joven y que no llegó a publicar el tercero de los volúmenes que habrían constituido mucho más que el primero el segundo no es del todo suyo y no entra en el debate de los herederos y albaceas de Sertó que no me interesa en gran medida pero el tercero de los volúmenes de la invención de lo cotidiano habría tenido que devolver acertó a lo que he dicho hace un momento a los diálogos platónicos se habría tenido que llamar artes de hablar y ahí es donde creo que el cara a cara que he mencionado funcionaría perfectamente a donde tenemos que conducir las cosas en mi opinión es hacia la posibilidad de tener cara a cara individuos con los que poder mantener una conversación una conversación fuerte no una conversación débil no una conversación que esté sometida a demasiadas convenciones no una conversación que sortee las diferencias irreductibles que hay entre seres humanos no conversaciones en las que los individuos no tengan ningún miedo de saber que las diferencias son irreductibles pero que tengan la oportunidad de expresar sus convicciones con toda la argumentación posible sólo así la idea de una cultura en plural cobra sentido por tanto cómo entra mi modelo de individuo tras leer profundamente esta idea y fijaos que vamos cambiando desde un extranjero no el extranjero sino los extranjeros hasta una unión en la diferencia que solamente es posible cuando la diferencia sea radical la diferencia lleva a que un hermano no no es del todo alguien que privilegie su relación con otro hermano por decirlo con la palabra de las tres de la revolución francesa que ha estado por así decirlo desequilibrando permanentemente las otras dos la idea de una libertad y la idea de una igualdad la idea de fraternidad es la más inquietante de las tres grandes ideas revolucionarias pero incluso hasta esto tendría que llegar la diferencia ni siquiera la condición de hermano sería más fuerte que la condición de vecino que la condición de conciudadano que la condición de extranjero que la condición de desconocido esta conversación es a la que nos animó fue la que naturalmente fascinó a quienes nos acercamos a Misal de Sertó como alguien que estaba explicando lo que ahora yo creo que por desgracia se ha convertido ya en una disciplina los estudios culturales los estudios culturales no eran otra cosa que el tratar de entender hasta donde es posible llevar a cabo esta conversación y de cuantas cosas nos hacía falta proveernos para poder hablar Sertó el erudito el hombre que cuenta con la autoridad de la escritura el hombre que es capaz de establecer todas las lecturas posibles de un manuscrito del siglo XVII todo esto se va cerrando va ahogando a este hombre profundamente inquieto que es Sertó que comprende que ya no puede valerse solo de una autoridad que sabe antes o después tiene que saberlo que el cristianismo ha hecho mala filología que no está en condiciones todavía como cristiano de establecer un diálogo con el Islam porque hay que esa diferencia fundamental entre cristiano e Islam para que quienes hablen sean seres humanos que tengan que cuestionar radicalmente sus propias creencias no es cristiano del mismo modo un cristiano y otro cuando esto entra en ebullición es donde el libro de Sertó insisto que no ofrece ninguna esperanza porque no es el oficio del pensador ofrecer esperanzas sino describir adecuadamente las condiciones de posibilidad de una conversación es donde el libro se vuelve de una utilidad paradójica porque está describiendo un mundo que se ha desmoronado pero nos sirve para pensar un mundo así no hay que volver a edificarlo nunca más un mundo de esas características un mundo de esa exclusividad no hay que volver a edificarlo nunca más el cristiano el judío el musulmán van a necesitar muchos más libros muchas más filologías para entenderse no sólo como cristianos sino para entenderse como radicalmente extranjeros incluso de sí mismos aquí es donde la lectura de Sertó ha sido creo valiosa no de otra manera me explico la permanencia y con esto me gustaría acabar de mi amistad con Juan Diego González uno de los dos o tres cristianos profundamente sinceros que conozco y con el que las diferencias son irreductibles pero con el que no he dejado de conversar en los últimos años y con el que aspiro a seguir conversando con Sertó y con otros durante muchísimos años más muchísimas gracias volvemos el siguiente programa Sertó